Manuela Calladas, gran amiga para empezar, empresaria para continuar y miembro destacado, distinguidísima de Vox Baleares. Buenas noches Manuela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. A mí me encanta escucharte, o sea que si más no te quieren escucharte, escucho yo. Pero, ¿cómo no te voy a invitar si no hace ni media hora que hemos hablado la última vez? Como hace tanto que no nos vemos. Oye Manuela, por ir al lío, vamos a ver, habéis estado hace unos días, creo que todo el mundo, podemos obviar el asunto porque es un escándalo de sobra conocido, desgraciadamente desde hace, sobre todo en los últimos meses. Hace unos días fuisteis una delegación de Vox que lideraba Jorge Buxade, Jordi Buxade, el líder de Vox Baleares, Jorge Campos Asensi, nuestro buen amigo Jorge Campos y tú misma y más personas. Y fuisteis a Bruselas a denunciar, bueno, pues lo que está ocurriendo, que es un auténtico escándalo que los medios, lo vuelvo a repetir, darle al, iba a decir al Playrec, joder, que viejo es uno ya, seguir de la Paracuellos Mediática. El escándalo de las menores abusadas en centros públicos de Baleares. Cuéntanos tú misma cómo fue ese viaje. Pues, bueno, gracias a la denuncia de Vox Baleares, al igual que Valencia, en Europa, gracias al grupo parlamentario Vox, con Jorge Buxade, pudimos tener la oportunidad de hacer el 8M, mientras unas que no defienden a la mujer estaban gritando, no por la ley del CSI, no por la ley de paridad, no por la ley trans y en defensa de la mujer, que jamás hemos perdido tantos derechos, sino quejándose en cánticos de que la madre de Abascal no hubiese abortado en su momento, o sea, una violencia política brutal, como te he comentado esta mañana. Nosotros estábamos denunciando y apoyando a las víctimas, tanto las de Valencia como las de Baleares. Imagino que esto, cuando se tire del hilo, será en toda España. Las víctimas reales, que son las menores tuteladas por el Estado, que no son ni protegidas ni queridas como se lo merecen, sino que encima son violadas, abusadas, prostituidas y drogadas. Entonces, realmente yo me he venido con un desazón increíble, como madre, como abuela, de pensar que un funcionario, no un juez, que lo que exige Vox es que sea un juez, aunque sea en un juicio express de dos horas, pueda determinar si un menor tiene que ser arrancado del círculo familiar, de su hogar. Los protocolos que hay, en el momento que un funcionario te quita un menor, del colegio, de tu casa, de donde sea, este menor pasa a ser un niño del Estado y pierde un niño de la comunidad autónoma. En este caso, me voy a centrar en Baleares. Y los padres pierden inmediatamente la custodia. El 85% de estos niños que son sustraídos de su hogar, con razón o sin razón. Habrá casos que son con razón y hay otros que, a lo largo de las denuncias que van habiendo, pues se va demostrando que no había unos motivos como para quitar a un niño de los brazos de sus padres. Yo es que no me quiero ni imaginar a mi nieta que hoy cumple cuatro años, arrancada de los brazos de mi hija o del amor de las abuelas que nos desvivimos por ella, cuando llega a un centro de menores y no tiene acceso ni la madre, ni los abuelos, ni nadie de la familia a ni siquiera preguntar qué ha pasado. El 85%, como te decía, pasan en manos de los centros tutelados concertados, que son las asociaciones llamadas del tercer sector. Vamos a comentar las cifras, que esto es muy importante, porque yo aquí es donde veo un supuesto, no te diré negocio, pero sí que debería haber una investigación. Basta con que las esboces, porque es que son tan claras, que cualquier espectador, solo en Baleares, cualquier espectador va a sacar la conclusión. Vale, solo en Baleares, 150 euros por niño hoy día es lo que le cuesta a los contribuyentes, como nosotros, un niño que ha sido sustraído de su hogar. 4.500 euros al mes, hay 1.000 niños en Baleares que están bajo la tutela de la comunidad autónoma, esos son 4 millones y medio de euros al mes, 540 euros. 4.500 euros al mes. No, no. Ah, bueno, dices en conjunto, perdón, perdón. 4.500 es un niño. Un niño. Multiplícalo por 1.000. Son 4 millones y medio al mes. Correcto. Que estas empresas, asociaciones del tercer sector, cobran por tener, acaban a todos estos niños, 4 millones y medio, 54 millones de euros al año. No me digas que el negocio no se lee redondo. Claro. Porque vamos, yo que tengo una inmobiliaria, a mí me dices que voy a ganar, ya no te digo 54 millones al año, 4 millones y medio de euros al año. Y parecería que el negocio... ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Claro, ¿dónde hay que firmar? Lo que pasa es que, claro, no estamos hablando de inmuebles ni estamos hablando de algo material. Estamos hablando de niños. Claro. De niños que, en este transcurso, en estas tutelas, son abusados. Y que son niños que pueden entrar desde recién nacidos hasta los 18 años. Entonces, claro, mi desazón y lo que yo abuchadé, decías que no doy crédito. O sea, como madre o como abuela, es que yo voy al centro y lo quemo, así no me dejan ver a mi nieta. O sea, es que no hace falta ni que venga la policía. Cuando llega ya se ha encontrado el centro quemado. O sea, ni en broma yo admito que puedan quitar la custodia por cualquier chorrada. Porque, fíjate, te voy a contar un caso de un señor que era inglés, que me contaron, que me ha parecido una barbaridad. Y que espero que esto no haya sido, vamos, me parece surrealista. O sea, unos niños que tenían calor por hora al colegio, vestidos de verano, la profesora consideraba que hacía frío y llamaba a servicios sociales. Bueno, pues este señor cuando fue a buscar al niño al cole ya no está mal. O sea, la odisea para recuperar a estos niños no es de 24 horas. Estamos hablando que puede ser meses y que tú tienes que contratar a un abogado. O sea, este caso me pareció surrealista. Digo, espero que no sea verdad porque es que no doy crédito. Entonces, claro, yo lo que digo es que los protocolos, que desde Europa, me he dado cuenta, sí, cómo funciona Europa. Ya hablaremos otro día de Europa, lo que nos cuesta, que es impresionante. Bueno, ya te lo he contado yo, que estuve cuatro meses allí de asesor. Bueno, siempre digo el grupo, los liberales del grupo ALDE. Pagaban faraónicamente bien también a los asesores. Y salí huyendo como alma que lleva el diablo. Y ya te he contado algunas veces algunas de las razones. Aquello es un agujero negro de miles de millones de euros. Eso es para otro día. Pero esas leyes llevan allí 20 años haciéndose. Cuando llegan a España, me explicó Bouchardet que eran más restrictivas. Exigían que fueran más restrictivas que las que salen de Europa. Y cuando llegan a la comunidad, más restrictivas también. Entonces, lo que no puede ser es que un niño sea sustraído, robado, llámale como quieras, del lado de su familia, de sus padres. Que a lo mejor estos señores lo que tienen es un problema de que no llegan a final de mes. Como le pasa a más de 3 millones de familias en España. A 3,5 creo que están en riesgo de pobreza extrema. Y que si tú, no los 4.500 euros al mes que cuesta cada niño a la comunidad autónoma. Si tú a estos padres les das 1.000 euros, te puedo asegurar que la madre o el padre se puede quedar en casa ejerciendo con todo el amor del mundo y con toda la tranquilidad del mundo como madre y dándole el amor a estos niños. O es igual, o si esto no se puede hacer. Estos niños tienen abuelos y tienen tíos y tienen familiares de segunda y tercera línea que sí se pueden hacer cargo. El último tiene que ser el Estado siempre. Claro, claro, efectivamente. Hoy, fíjate, ya lamento porque hoy voy ya súper justo de tiempo, pero vamos a seguir hablando en más ocasiones, en más programas de este asunto. Y simplemente como conclusión para nuestros espectadores. Primero, casi todos los jueces, y ahí lo dejo, tal vez quizás, quien sabe, en muchos casos, se sientan presionados, fallan de una determinada manera, le arrancan los niños a sus familias, esos niños van, a lo que ha definido magistralmente bien Manuela, a esas llamadas. Además, esta terminología siempre es tan guay que ya me pone de mala leche solo escucharlo. Las asociaciones del tercer sector. Y sin hacer ningún tipo de acusación ni de imputación de la que no tenemos pruebas, ha hecho unas cifras muy sencillas. Simplemente suma, resta, multiplicación y división. Ya está. Y dejamos ahí la duda de si todo ese dinero, primero es necesario gastarse ese dineral, y segundo y no menos importante, todavía más importante, si el 100% de ese dinero, que ya es un pastizal, va a donde tiene que ir. Creo que me explico con suficiente claridad. Por no hablar de habitaciones de menores, de niñas, menores de edad, que quedan abiertas, y que se producen sucesos, pues como los que llevamos denunciando los medios de comunicación libres, desde hace ya demasiado tiempo, en la comunidad balear y en la comunidad valenciana, Manuela. Exacto. Una vergüenza. Una auténtica vergüenza. Una vergüenza y además tiene que haber responsabilidades políticas. Esto es lo que desde Europa, hasta la denuncia de Vox, se pide que se tiene que personar el responsable político. Y tiene que exigir que esto no se oculte, que es lo que están haciendo aquí en Baleares. Pero que tengo que explicar que menos Vox, todos han firmado un pacto de silencio, para que se siga ocultando, que sigue pasando esto. Entonces esto es muy grave. Es una vergüenza. Manuela Calladas, empresaria Vox Baleares y buena amiga. Seguiremos hablando de este asunto y de otros. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Igualmente. Muchas gracias. Te envío un abrazo, Manuela.